¡Hola! Es nuestro ante-último día Recién fuimos a hacer rafes Y a rafes Y a rafes Nos venimos al lago Nos venimos al lago Estaba recogedada el agua igual Pero estaba recogedada el agua Y el encuentro nos sentía libre Buenas tardes Son las 5 de la tarde Venimos a dar una vuelta Y Juana nos quiso llevar a un lugar de waffles Lo único que quería era llevarnos a un lugar de waffles Eróticos al parecer Y estuvimos una hora buscándolo Así que bueno, llegamos Por fin, no, porque la Picho Se metió a un hotel Y preguntó por los waffles Y el chavo le dice Ah sí, es de los waffles eróticos Bueno, pero acá estamos Hola Hola A ver A ver Son waffles Y guapito Es buenísimo Hay relleno de dulce de leche Sí, es de los waffles Ah, ok Un guapito relleno de dulce de leche Se murrió ¿Qué? No, sí ¿Qué? ¿El dulce de leche? ¿Le ponemos tipo baño de chocolate? En lo que quieras ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? Te pido un guapito relleno de dulce de leche Te pido un guapito relleno de dulce de leche Con cobertura de chocolate Ah, gracias ¿Por qué me hacen pedir estas cosas a mí? Es obvio Manchí me iba a tentar Agua Guaflina Era re chiquita Era re chiquita Nada que ver con esto Y salía lo mismo exactamente Boliendo Ya lo fuimos en guafl Muy rico Último día Gracias a Dios, me quiero ir a mi casa Bueno, hoy tenemos la noche de gala La noche de gala La noche de gala Bueno, tenemos la noche de gala Que es como emotiva, la última, la final La que nunca más vamos a tener en la vida Todo eso Todo, todo, todo lo emotivo En esta noche de gala Dale Pichana Dale 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 Hola Hola Nati Estamos Más vale Quiero que podcas ahora tipo todos los hola Nati que dije tipo Ya Bueno, hola Nati Hola Nati Hola Nati Hola Nati Esta re pam 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 Buena noche Se siente ¿Cómo se siente? Cortame la mitad de la cara ¿Cómo se siente? Qué nelo vos porque no cuido Espero que haya rica comida, tengo una lija tremenda, tan alta y Lola tan chiquita, muy rica, como que esté destacablemente rica, claro que esté re pica pica y encima, no prefiero que me den menos comida y muy rica antes que me den tipo un bufetín tipo y asqueroso, está todo feo. Pon esa, sacémonos una foto ahí, parado. Ay, super, trae el rock de repente. Un, dos, tres. Oh, 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 yo te exhalo. Oh, 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 yo te exhalo. Oh, 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 oh y mamá, siempre, ¿sabés por qué? mínimamente, nos regalarán la vida siempre orgullo por nuestros viejos el segundo brindis de la noche es el universo te va a escuchar es preferible que se lo pidas vos antes que te lo van a dar igual y no vas a estar preparado le vas a regalar el último abrazo de Bariloche uno, dos, tres la gana que le gusta el mambo dale, dale, dale bueno, chica, le toca decir algo gusto de sol está re fea mi amigo no, 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 no baila lo que quieras es un video eh, eh, eh arriba eh, hola Nati le gustan no, no no el no 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 19 20 20 ¡Hola Nati! ¡Hola Nati! Te quiero Nati ¡Hola Nati! Soy la versión roja del pitufo Fuimos al lago y nos acusamos a detectar Estamos subiendo al avión Para volver Vamos al station Así que bueno eso Buen día Buenas tardes Hola Hola Miren Bueno ¿Cómo es aquí? ¿Me vas a salir? No, el mío eso no tiene Tengo sueño En la ciudad de... San Carlos de Bariloche San Pablo iba a decirlo ¿Por qué San Pablo? No sé O sea Por decir algo iba a decir... Bueno Bye Bueno Bueno Sé que no nos ven Pero sé que reconocen mi voz Gracias por ver Esta serie de videos Sé que cuando aparecí yo Fueron los momentos favoritos Así que nada No, basta de las luces No, basta de las luces No, basta de las luces Buenas noches Buenas noches Buenas noches Estamos en el McDonald's Sí, bloqueamos Nos bajamos del avión Hace 20 minutos Hace como 80 minutos Juanpi Juanpi nos dejó Nos perdimos Y nos tuvimos que... Ay no soy, no sirvo para eso Después tuvimos que ver como volver Venir Como venir Al McDonald's Después no avisó Y salió a dejar la malica Pero mejor Porque ahora estamos libres De las manos Sí, pero no avisó Si yo faltaba ¿Qué? Si me voy a desmayar en el baño ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué historias? ¿La Torade? Bueno, me mito 4 veces En el lapso de... 4 horas Tuve que... Agarrar su vómito Y llevarlo hasta el baño Desde nuestro asiento En el avión Me quemé En el lago No me puse protector Y ahora supuestamente Nos van a dar una hamburguesa Seguramente sea una Mentira Mentira no La comida generalmente Estás... Estás rejada No, porque ahora me da vergüenza Te inhibiste Bueno, no te filmo No, no te filmo No, no te filmo No, no te filmo Pla, pla, pa, pa Ay, te lo dijiste Te lo perdiste, ¿qué? No, no Qué bueno que soy youtuber Porque puedo captar estos momentos Sí, no tenés... No tenés ayudar No tenés youtuber Eh, gracias por ver este video Listo, esto fue el final No quiero que pongas otra cosa Chao, Caputo La verdad que me gustaste siempre Y... Inventaba eso